Está durmiendo ya atrás, mía, tú, todo al lado, ¿eh? Te la refiero, esta venta de partida, muchas gracias, tío Intenté rifármela, intenté rifármela Bueno, finca de llama boca, tú Un mapa interesante también, uno de mis favoritos La plaga, tú Está poniendo nerviosa la plaga, ¿eh? Me ha aburrido, tú El mal Double hit, moreno Oh 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 No, hombre, no No he tirado fajador, ¿eh? No he tirado fajador No he tirado fajador y digo, me voy a arrepentir de esto, efectivamente Ha sido un baile, la verdad Pero tiene, tiene el lado en este Que cuando te pega, te, te, te quita muchísima vida O sea, te, te deletea Vamos, si me levanta es Jesucristo este pavo Hay que curarse, ¿eh? Hay que curarse Thank you, hermano Fue buen baile, fue buen baile Eh, voy a curarme, ¿eh? Me da Buff Ok, o no me curo, no tengo duda Bueno, en fin, voy a hacer el motor Tengo un fajador, por lo menos Bueno, no, no falso Lo estaba oliendo, digo Creo que le va a dar justo el tiempo Como le caerce el buff El juego este de que tienes Más velocidad continuada Y ya está, se me va a tomar por culo Y nada, así fue Me cazó ahí Pero bueno, fue buen baile Lo hemos tenido de aquí para allá Un baile aquí, un baile allí No hemos gastado nada más que un palet Ya ha sido un palet que hemos gastado por gastarlo O sea que Very good Tiene tanatofobia, eso es lo único malo, ¿eh? Tiene tanatofobia Y nos va a dejar a todos heridos Me lo metieron, me lo metieron en el coronavirus Vale, uno se ha curado Se acaba de abrir la verdad, ¿eh? Uno se ha curado y si uno se ha curado Yo también voy a ello, gente A mí me suena un huevo que venga por mí Más que nada porque si lleva el addon que nos ve a través, tío Manía, qué lento va esto, ¿no? Va, está cogiendo los lujos, es normal Me lavo las manos Hay que tener buena higiene, ¿eh, gente? Lavarles las manos que luego viene el corona y nos ataca, ¿eh? A todos Se parece a mi prima cuando llega de fiesta Duro tu prima, ¿eh? Cómo se pone, ¿eh? Hay que controlarla, ¿eh? A tu prima Oye, ¿alguien va a bajar al SM? Vale Eso es triste, Anto No puedes jugar al DVD tranquilamente Es muy triste ¿Cómo está la perrita, eh? Ya estás durmiendo Ahora os la muestro ¿Motor? Pa' delante Very good, fandango Está rota la plaga Sí, es un buen killer, pero... Creo que esta partida estamos controlando muy bien Aparte que esta zona la tengo yo ya toda controlada, ¿eh? Tengo los palets y todo ahí... Bien ¿Viene? Bien Muy bien, Alejandro Tiene ping-pong-pong, tío Complicado, ¿eh? Le pegamos buen bailoteo al inicio Está pegando mucho esto, ¿eh? Buah, F entonces, Cris Todo el cuadro con coronavirus, tú ¿Del dios marado? ¿Quién es ese men? Ya me dices ¿Pero cómo pues es que no conoces al dios marado? ¿Quién es? Oye, me apetece un café, tío Me quiero hacer un café, gente Estaría bien, ¿eh? Meterme todo el cafelillo en el pecho, ¿eh? Easy Easy, gente, easy Easy game, boy Easy game Voy a intentar jugar con ella un poco Un poco más Un poquito más Un poquito más Le dije, ole, ya me dijo Kush, bye Le dije, otra como tú Ya no hay Yo creo que la bloqueamos, tío Yo creo que la bloqueamos Y no puedo girar Ay, Dios mío Callao Esta sola hace eso, ¿eh? Cobrimos hit Cobrimos hit Cobrimos hit Cobrimos hit ¡Cóbreme un hit! ¡PUF! ¡Muy good! ¡Tremendo! ¡La cego! ¡La cego a que fue peor! ¡Hizo lo más difícil! ¡Cegarla ahí! ¡Muy bien! ¡La volga! ¡GiGi Dío! ¡La nansi! ¡Suscríbete al canal!